Hola, soy Baring Wayon, de Curiosa Biología. Hace tiempo me propusieron una idea que me pareció bastante buena. Hacer vídeos sobre la biología que hay en películas de ciencia ficción. Llamaré a esta serie Biología Ficción. Y para empezar no puedo hacerlo con otra cinta. Tengo que empezar con la que siempre ha sido mi película favorita desde el momento en que la vi. La que sin duda es la película que más veces he visto. Pero, calculo que unas 700, más o menos. Además, teniendo en cuenta que este es el año 2018, el año jurásico se cumple el 25 aniversario de su estreno. Creo que es muy buena idea dedicar un vídeo en este canal para la segunda película con mayor recaudación del siglo XX, después de Titanic. Por supuesto ya estáis adivinando de qué película estoy hablando. Jurassic Park. Así que, Biología Ficción. Hoy, Jurassic Park. Podría estar horas hablando de esta maravilla cinematográfica dirigida por Steven Spielberg. Adaptación del libro del mismo título, escrito por el brillante de Michael Crichton. Sin embargo, no voy a estar horas. Vamos a hablar tan solo de la ciencia ficción y en concreto del aspecto de la biología que hay encerrado en la ciencia ficción. Y no voy a hablar de toda la película tampoco. Solo vamos a dar algunas pinceladas. Si queréis saber más sobre la biología, sobre la paleontología, incluso sobre la genética que hay detrás de Jurassic Park, podéis visitar el blog del Paco Foico de Francesc Gasco. Que tiene una sección entera dedicada a la saga de Jurassic Park. Dicho lo dicho, vamos a empezar por el principio. Aparte del detalle de que el ámbar de la República Dominicana es del Oligoceno y del Mioceno. Tiene una antigüedad de entre 34 y 5 millones de años. En esa época, todos los dinosaurios que existían en la Tierra eran aves. No había grandes dinosaurios como Tiranosaurus o Brachiosaurus o Triceratops que aparecen en la cinta. Por otro lado, los mosquitos, igual que nosotros, en su sistema digestivo, tienen una serie de enzimas que degradan todo lo que entra, incluido el ADN. Además, incluso aunque dijéramos que el mosquito ha muerto lo suficientemente rápido, como para no llegar a liberar esas enzimas digestivas y no cargarse el ADN. ¿La sangre de cuántas criaturas tiene un mosquito en su estómago? Sería francamente difícil, sobre todo si no tienes una muestra previa con la que compararlo, diferenciar el ADN de un dinosaurio con el ADN de otro. E incluso con el ADN del propio mosquito, que también lo estarías extrayendo. El ADN, por tanto, de estas muestras, de estas fuentes, estaría enormemente contaminado. Aislar distintos ADNs sería una tarea que se me antoja casi imposible. ¿Qué es la sotra? ¿Cuánto ADN quedaría? Es cierto que hace unos años, hace unos 12-14 años, salió en las noticias un artículo, si no me equivoco, en Nature, de un tipo que había conseguido aislar ADN de nada menos que el fémur de un tiranosaurus rex. De tejidos blandos o silizados del fémur de un tiranosaurus. Pero hubo algunos detalles que eran problemáticos. Y es que en aquel momento las técnicas de aislamiento de ADN no estaban lo suficientemente depuradas. Y en realidad el investigador lo que había hecho era aislar su propio ADN. Hasta donde tenemos conocimiento, el ADN no puede soportar más de varios cientos de miles de años o un millón de años. E incluso con tanta duración, ese ADN no se conserva entero, se conservan trozos. Por tanto, cuando nosotros extraemos ese ADN, lo extraemos con una enorme cantidad de saltos en la secuencia, como bien dice el profesor Malcolm en la película. Lo que sí que hacen bastante bien en la cinta es utilizar huevos de muu o de avestruz para incubar a los animales. Eso tiene bastante sentido, aunque después vemos cómo crían velociraptores en huevos, que son de hecho huevos de raptor. Claro, también dices, bueno, al ser hembras, cuando ya tengo tres o cuatro, estas hembras ya ponen sus huevos como si fueran gallinas. Y podemos coger los huevos sin fertilizar de raptor para sacar clones más fácilmente, supongo. Pero estamos hablando de ciencia ficción, así que vamos a aceptar por el bien del argumento que todo esto es válido. Mr. ADN, el entrañable personaje, nos enseña que los huecos en la secuencia de ADN que hemos sacado de la sangre conservada del mosquito, lo rellenamos con ADN de rana, ADN de anfibios. Si nos encontrásemos en esa situación, tendría mucho más sentido utilizar ADN de algún ave, no sé, ADN de avestruz. Igual que utilizamos huevos de muu y de avestruz. ¿Por qué? Pues porque son los animales que evolutivamente están más cerca de los dinosaurios, de hecho son dinosaurios. Y si evolutivamente están más cerca, genéticamente también. Si acaso aceptaría utilizar ADN de cocodrilo, que es como el grupo hermano de los dinosaurios. De todos modos, todo eso es cosa del Dr. Boo. Nuestro genetista ha sacado los genes que le interesan y ha creado, como dice Alan Grant en la tercera entrega, unos monstruos de parque temático. Y tal y como dice el propio Henry Wu en Jurassic World, si hubiesen tenido la secuencia completa para estos bichos, su aspecto sería completamente distinto, pero lo que estamos buscando no era el realismo, eran más dientes. Solo con esto ya se justifican muchísimos de los cambios que hay en los animales que aparecen en la saga. Como digo, estos temas los trata mucho mejor Francesc Gasco en su canal, os dejo un enlace en la descripción. Bueno, yo solo voy a mencionar algunos detalles de la biología ficción que son más relevantes en cuanto a los animales. Licencias cinematográficas que se toman en la película y que creo que enriquecen el argumento y el universo cinematográfico de la película. También voy a hablar de algún que otro fallo. Hay que tener siempre en cuenta que estas situaciones son ficticias, ¿de acuerdo? Son características que no se pueden encontrar en los fósiles y que es realmente difícil de inferir por los conocimientos que esto nos aportan sobre el comportamiento de estos animales. Si hallásemos el fósil de un camaleón no tendríamos forma de saber que tienen la capacidad de mimetizarse. Y si encontrásemos luciérnagas fosilizadas sería realmente difícil inferir su capacidad de bioluminescencia. Del mismo modo, las características que vamos a tratar aquí no se pueden inferir. Y tanto si suponemos que los animales las tenían y fueron descubiertas por los genéticos de InGen al clonar a los animales, como si en realidad se trata de manipulaciones del Dr. Wu jugando con la genética y creando esos monstruos de parque temático, se deben tomar en todo caso como recursos cinematográficos. Al margen del asunto del tamaño, porque un Dilophosaurus adulto era bastante más grande que el animal que se come a Denis Nedry, nos encontramos con dos características peculiares. La primera es la más llamativa, la gola de piel que despliega si se ante antes de atacar. Es una clara referencia a los modernos clamidosaurios. En segundo lugar, tenemos el veneno. Dilophosaurus en la película lanza un veneno que normalmente lo escupe apuntando a los ojos, cegando a la víctima y paralizándola para poder así devorarla a su antojo, como bien apunta Richard Kiley en la grabación interactiva de los coches. Ambas características enriquecen al animal de una forma que la primera vez que lo ves no solo resulta atractiva, sino también sorprendente. El Brachiosaurus. No es fácil inferir el sonido que hacía un dinosaurio. En este caso, los Brachiosaurios, a pesar de ser criaturas enormes con cerebros del tamaño de una nuez, nos encontramos con animales que van en manadas. Era cierto, van en manadas. Y de hecho se comunican con una especie de canto de forma similar a las ballenas actuales. Canto que Alan Grant imita. Para hacer que una de las criaturas se acerque a ellos y juegue un poco hasta que le da el achus. ¡Salud, chica! No sabemos si los Brachiosaurus tenían esa capacidad de comunicación o no, pero en realidad no parece una idea descabellada y enriquece el argumento de la película. Hay varios detalles que hacen a este sobrevalorado espécimen una criatura claramente ficticia. Por un lado su velocidad. En la película cronometran la carrera del tiranosaurus a 40 km por hora. Aunque eso además es cosa de la traducción, porque en la versión original dicen que alcanza las 32 millas por hora, lo que al cambio son 51 o 52 km por hora. En aquel momento no lo sabían y por tanto se les perdona. Pero ahora sabemos que Tiranosaurus rex, al igual que muchos otros grandes terópodos, no podían correr. Ni mucho ni poco, no podían correr. Como mucho podían mantener una marcha que dependía más de la longitud de la propia zancada. Una persona corriendo podría escapar sin mucha dificultad del avance de un Tiranosaurus. Esto de hecho refuerza la hipótesis que dice que el Tiranosaurus tuviese una preferencia carroñera y que solo cazase cuando tuviera una extrema necesidad, siendo un cazador no especialmente bueno. Es cierto que hemos encontrado restos de hadrosauridos y de grandes animales que habían sido atacados por Tiranosaurus e incluso hemos encontrado dientes clavados en vértebras caudales de hadrosauridos. Sin embargo, estos animales sobrevivieron al ataque generalmente. Lo que sí sabemos, y esto sí que destaca un poco y desentona en cuanto a la película, es que tenía muy buen sentido de la vista. Y digo que destaca de la película porque no se lo podemos atribuir ni a los experimentos del Dr. Boo ni a un descubrimiento nuevo que hayamos realizado al clonar al animal. Es un error de base. El propio Alan Grant considera que su visión se basa en el movimiento y es algo que muestra desde el principio de la película en la conversación que tiene con el niño repelente hablando sobre el Tiranosaurus Rex. Que no podrá verte si no te mueves. Podría aceptar esto si se estableciera que es un efecto secundario de meter ADN de rana en el animal. Que es cierto que muchas ranas tienen la visión basada en el movimiento. Pero que sea un dato que conozca Alan Grant a priori y además un dato que es bastante inverosímil, para mí es uno de los grandes fallos de la película junto con el tema de los mosquitos de la República Dominicana. Y por último vamos a hablar de los raptores. Los raptores son mis favoritos. Y digo los raptores y no digo velociraptor. Adrede. Para la película de 1993 les perdono la ausencia de plumas porque no se sabía en aquel momento. Y también les perdono que los hicieran más grandes. En primer lugar el nombre correcto para estos animales sería Deinonychus. No ya porque sean más grandes. De hecho los de la película siguen siendo más grandes que los Deinonychus normales. Se acercan más al tamaño de un Aquilobator. Aunque Aquilobator no se conocía en aquella época. En realidad es que incluso los propios diseños originales de la película lo llaman Deinonychus antirropus. De entrada estamos ante Deinonychus. No ante velociraptores. En realidad el tema fue una cosa curiosa. Michael Crichton tomando unas ideas de un paleoilustrador porque se le ocurrió una idea que nunca llegó a confirmarse a nivel científico. Deinonychus y velociraptor nunca han sido sinónimos en realidad. Pero bueno. Hablando de Deinonychus entonces. Alan Grant está en lo cierto un metro y medio de alto y unos tres metros de largo. Sin embargo las criaturas que vemos en la película como he dicho son más grandes. Vale. También es cierto que tienen más dientes. Y que los dientes llegan más atrás. En los cráneos de los dromeosáuridos los dientes... Esto es una réplica en bronce de velociraptor. ¿Vale? Tamaño natural. Los dientes terminan antes de las cuencas oculares. Siempre. En el caso de los velociraptores que vemos en Jurassic Park. De los Deinonychus que vemos en Jurassic Park. Los dientes llegan más atrás. Todas estas licencias pueden ser de nuevo obra del Dr. Boo. Dentro del canon la ausencia bien puede deberse a que el ADN de rana inhiba la formación de plumas. O que no hayan encontrado los genes que producen las plumas. Y por tanto los pobrecicos salen desplumados. Y en el caso... O bien que al Dr. Boo no le gustan los raptores con plumas. Y en el caso de los dientes pues está bien. Porque usted no pidió realismo. Usted pidió más dientes. Sobre el tema de la comunicación entre los raptores. Vale que estoy hablando de la primera película. Y esto sobre todo se trata en la tercera. Y en menor medida en Jurassic World. Sin embargo en la escena de la cocina. Ya nos dan a entender que estos animales tienen un sistema complejo de comunicación basada en sonidos y gestos. Parece muy real. Muy inventado. Pero existen hoy en día animales que no sean el ser humano con estas mismas capacidades. Desde primates hasta cetáceos. Incluso las orcas tienen dialectos. No solo me parece una idea buena. Sino que teniendo en cuenta que a estos animales se les atribuyen a gran inteligencia. Lo veo algo más que positivo como licencia cinematográfica. Es una licencia perfectamente plausible. Y que encaja muy bien. Y que enriquece el argumento. Lo de que aprendan a abrir puertas sin que nadie les enseñe. Eso ya me chirría un poco más. Lo que sí que considero errores claros en el caso del velociraptor. O de inonicus es el tema de la cola y de las patas delanteras. Todos los dromeosáuridos, bípedos, estilo velociraptor, de inonicus, maquilobator, y utarraptor. Tenían la cola rígida. Tenían unas fibras óseas que se engarzaban en las vértebras de la cola y que la convertían en una especie de varilla completamente recta. Podían moverla desde la base, bascularla hacia un lado o hacia otro, girarla, pero carecía de flexibilidad a lo largo de su longitud. En la película, y en todas las secuelas, nos presentan de inonicus con una cola flexible. En el caso de alguna, como la segunda, extraordinariamente flexible. Y esto me chirría bastante. Otro fallo es la postura de las patas. Están en una posición de pronación, como si fueran a tocar el piano. Esta posición es imposible para los dromeosáuridos. Sus huesos de la muñeca permitían el movimiento de aleteo, de batir, pero no el de pronar. Este movimiento no lo tenían. No podían dirigir las palmas de las patas hacia el suelo. Para mí, estos dos fallos, el de las manos y el de la cola, son los únicos detalles de los raptores que no tienen sentido. Como licencia cinematográfica, ya que no aportan absolutamente nada a la cinta, no hace que los animales sean más espectaculares y esos retoques que el Dr. Wu quiera meter, y son realmente errores respecto a los raptores que realmente conocemos. No los hace más monstruosos, no los hace más espectaculares, no los hace más monstruo de parque temático. Simplemente están mal. Como bonus track, quiero añadir al Carnotaurus, no por las películas, sino por los libros. Es otro dinosaurio que presenta características sorprendentes. En este caso, Carnotaurus, en los libros, tiene la capacidad de mimetizarse con el entorno, igual que los actuales camaleones. Me pregunto si en Jurassic World Foreign Kingdom demostrarán tener estas capacidades o si lo evitarán para que no parezca un refrito de lindominus. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito de Jurassic Park? ¿Qué característica te gusta más de estas características inventadas como licencia cinematográfica? ¿Cuál de ellas te parece más inverosímil? ¿Cuál de ellas consideras que es un error imperdonable? Déjalo en los comentarios, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado con el primer vídeo de biología ficción. Si os gusta esta sección, tengo más películas en la lista y estaré encantado de analizar los aspectos biológicos de muchas otras películas si a vosotros os gusta. Así que si os ha gustado, le dais a un like para yo saber que este tipo de temas os gustan. Y hasta aquí. Como siempre, muchas gracias a los patrocinadores, especialmente a Flatbrew Society y al Señor de Incognito. Y hasta la próxima. Gracias.